Es hora de determinar quién es el mejor detective que hay. Excelente pregunta. ¿Quién es el más brillante? La respuesta tiene dos caras. El gran Sherlock Holmes. No, él no. El otro. Holmes. No me diga que son dos. Eso es. ¿Quién es más agudo y perspicaz? Holmes. Holmes. El más genial. Holmes. Sherlock. Holmes. Solo hay un modo de averiguarlo. Un duelo de detectives. De hombre a hombre, capa y espada. Con los crímenes más extraordinarios. Era la novia. El caso más importante de mi carrera. Para decidir quién es el mejor. Sí. Diversión de la buena. Estará fenomenal. Sherlock contra Sherlock. En TNT.